Muy importante asamblea, mesa de trabajo regional que estamos haciendo, inaugurando este ciclo de reuniones en vista al plenario del Consejo Provincial de las Personas Mayores, que está instituido por ley. Estamos haciendo un Consejo Provincial abierto, participativo, transparente y federal, por eso hemos empezado por el norte de nuestra provincia, citando a todas las fuerzas vivas y a todos los grupos interesados que tienen que ver para instalar el paradigma del buen trato a las personas mayores y hacer realidad todos los preceptos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos a las Personas Mayores y de la Ley Provincial de las Personas Mayores que está en vigencia. Implementar desde el gobierno un concepto que es ayudar. El gobierno debe ser servidor público y ayudar, allanar, limpiar los caminos, dejar que la gente de los centros de jubilados, la gente de las asociaciones civiles y la comunidad se desarrollen, de la comunidad de las personas mayores, los ciudadanos se desarrollen y puedan expandir su espíritu y su actividad y el Estado ayudar. Lo que nos pidió el gobernador es primero dar los mejores años, que sean los mejores años de nuestros abuelos, pero sobre todo crear instituciones y que ellos tienen, como dice la Convención, usa ocho veces la palabra preferencia. Tienen preferencia de derechos, preferencia en las instituciones. Entonces, el gobernador nos pide crear instituciones. Con mucha emoción estamos hoy justamente consolidando una institución tan importante, una asamblea de la comunidad, que es el Consejo Provincial de las Personas Mayores con esta primera mesa inaugural, el Tartagal. Por orden de gobernador, le hemos incrementado 400% el apoyo económico a los centros de jubilados y a los talleres que ahí se imparten, también les hemos aumentado 350%. Y los bolsones de ayuda alimentaria que los necesitan imperiosamente, que ahora, gracias a Dios, hemos podido restituir y ahora ya tenemos regularidad hasta fin de año, incluso ya tenemos las previsiones hasta el año que viene, hemos pasado de ocho productos que traía la ayuda alimentaria a trece productos que incluyen una serie de insumos diseñados especialmente para ellos. La única política válida con mayúsculas es ayudar y servir a las personas mayores. Nosotros queremos reconocer a ellos como personas útiles dentro de la sociedad y que tienen mucho para brindar aún, sobre todo en experiencia, en enseñanza, porque pueden enseñarnos muchísimas cosas y en eso estamos trabajando, ¿no? Queremos que estos talleres que yo tengo propuestos como un proyecto sean dictados por ellos en cada uno de los sectores, sobre todo vamos a empezar con los colegios secundarios y empezar a trabajar sobre la terminología. No es el abuelito, no es el viejito, no es el de la tercera edad, estamos hablando de adultos mayores.